El gobernador Esteban Villegas destacó que la entidad duranguense se ubica en tercer lugar en exportación de ganado. Si Durango me sigue siendo fiel, yo sigo casado. Así lo dijo el alcalde Toño Ochoa, quien no descarta su reelección en el 2025. Sigue la ola de suicidios en Durango. Dos nuevos casos esta semana elevan la cifra a 69 en lo que va del año. Hoy la mayoría, o por decir el 95%, no tiene semilla. Prácticamente toda la gente que se dedica a la siembra no tiene semilla. El campo en peligro. El 95% de productores de frijol carecen de semilla para iniciar cultivo, advirtió el regidor Pedro Silerio. Se requiere urgentemente un programa amplio con apoyo para facilitar acceso al insumo. Terrible suceso en Mapimí. Esta madrugada en el ejido La Lucha, hallaron dos cuerpos con balazos en la cabeza. Nosotros planteamos en su momento que debimos de haber ido solos con Miguel Ángel Mancera, las decisiones las tomaron de manera diferente en la nación y bueno, pues el resultado es el que tenemos. PRD en crisis. El dirigente estatal Miguel Asalde reconoció que malas decisiones populares y una coalición desfavorable los llevaron a perder el registro nacional. Ya hay fecha para pago de pensiones. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, anunció que el pago de programas del gobierno federal se realizará del 1 al 31 de julio tras la ved electoral. Amparo evita extradición de Carlos Ahumada. No se pudo extraditar a México al empresario Carlos Ahumada detenido en Panamá. Grupo Corleone presentó.